colombia al borde del abismo por saúl hernández bolívar en un país serio cualquiera de estos hechos sería suficiente para la caída del gobernante y hasta para ponerlo tras la red los hechos que están ocurriendo hoy por hoy en colombia son tan graves que ante la dificultad de centrarse en uno solo es mejor enumerarlo para tener presente la amplitud de semejante desastre el orden es aleatorio vean primero a pesar de las evidencias de corrupción denunciadas por los también corruptos ormeo lópez y snyder pinilla la cámara de representantes continuó con la discusión de la reforma pensional como si nada y está a puertas de su aprobación el gobierno se robará el ahorro pensional de los colombianos de más de 400 millones de pesos con la ayuda de un congreso putrefacto como si fuera poco olmedo lópez también denunció que el representante guaid manzur presidente de la comisión de acusaciones de la cámara fue otro que se le vendió al gobierno por un carro tanque de mermelada por eso las investigaciones contra petro por financiación ilegal de la campaña y violación de topes electorales ni arrancan ni arrancarán petro ni será juzgado ni será destituido el colapso del sistema de salud del magisterio es una muestra del desastre que vendrá para todos con la reforma a la salud se conocieron audios en los que el ministro jaramillo reconoce que ya sabían los problemas que vendrían por no tener ips contratadas ni un buen manual tarifario y que petro no tiene ningún plan de salud todo se basa en improvisar y arreglar las cargas en el camino a ver qué sale eso es lo que nos espera a todos en aras de que petro tenga su constituyente y se pueda atornillar el conspicuo miembro de las par árbaro leyvas inventó ahora el cuento de que el negociado con las par debe terminar con un acuerdo político que él interpreta como una nueva constitución y eso que el reperendo de 2016 le dijo no a esa aberrante transacción increíble que nos quieran meter los dedos en la boca otra vez hasta los mismos santos y en la calle gestores del acuerdo de la habana niegan la interpretación de leyva pero hay otra alternativa de petro que parece aún más peligrosa porque con el ln se están firmando unos acuerdos que por arte debilir en lo que tiene este carácter vinculante es decir que lo acordado es el cumplimiento obligatorio para las partes y se incluyen temas como régimen político y modelo económico en la revolución por contrato y sin derecho a pataleo el señor petro pide ampliar el cupo de endeudamiento porque el estado está prácticamente en la quiebra y amenaza con dictamen a la cesación de pagos de la deuda pública en medio de una emergencia económica otra amenaza que le sería muy útil para llamar a la tal constituyente es que el gobierno se quedó sin fondos en los bancos que generalmente rondan los 30 billones y hoy sólo están en tres con ocasión de un descuadre entre los pagos y los ingresos pero si hay un evidente bajan la ejecución en todas las carteras en que diablo se están gastando la plata se está yendo todo por las alcantarillas de la corrupción por eso tantas ganas de flexibilizar la regla fiscal las fuerzas armadas de cualquier estado tienen la obligación de defender la vida honra y bienes de los ciudadanos menos en colombia donde en medio de la guerra total que el gobierno llama paz total el ejército y la policía tienen prohibido por parte el presidente cumplir sus obligaciones y si alguien recuerda esa responsabilidad sale petro que salga de estar promoviendo un golpe de estado viola petro la autonomía universitaria al querer imponer de rector de bolsillo a un marxista recalcitrante con planes muy oscuros de convertir la ciudad universitaria de bogotá en una especie de guardia de los terroristas de la primera línea según denuncias de carlos alonso lucio y viola la dignidad nacional al abrir las puertas del hospital militar para la atención médica de esguerrillero otra opetada a la moral de nuestras tropas en un país serio cualquiera de estos hechos sería suficiente para la caída del gobernante y hasta para ponerlo tras las reglas pero colombia no es un país serio hasta cuando